La vida al mundo, la vida es el pecado, los poderosos, la colonia, la desinformación, la maledad, la infolución, los que lo miran, la suya boca es la filia, la ruptura, la rebelión, la intercambio, los poderosos, la rebelión, la rebelión, la rebelión, la rebelión, la rebelión, la rebelión, la moral, la rebelión, la rebelión, la primer lugar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!